Estos debates de fútbol y hoy presentamos el Maradona de los 90, el de Sevilla 92, Newells 93 y Boca 95-97. Dejemos de lado el de Estados Unidos 94. Esa es otra historia. Ustedes dirán, pero ese Maradona estaba en la decadencia. Y yo responderé, no entienden nada. El Maradona de los 90 no estaba en la decadencia, sino que era alguien buscando la belleza a pesar de la decadencia. Lo buscó en Sevilla con una pelotita de papel, lo buscó en Newells con una rabona inesperada y lo buscó en Boca con un tiro libre al ángulo. El Maradona de los 90 es Elvis Gordo cantando en Las Vegas, es Van Gogh desorejado pintando su autorretrato en Arles. Por eso el Maradona de los 90 es el mejor Maradona, porque no hay ni habrá nada más conmovedor que buscar la belleza haciéndole frente a la decadencia. Y ese simple acto jamás podrá llamarse decadencia, sino belleza.